Oye nena te invito a mi pasarela como quieras si te llaman baby póngalo en espera Le cuelgas no hay problema lo importante es pasar una noche buena con placerte y hacer todo lo que quieras baby donde te recojo Me encanta ver el color de tus ojos cuando brillan y de la mano te cojo Es mi puesto pa ti sabes que soy cero copeo no tengo la super nave pero al espacio te llevo Vamos a darle baby como quiera quiero mucho pretenderte pero te gustan raperos Sin ti yo me desespero no se cuanto mas espero pero la noche de joven contigo se pasa bueno Vamos a darle baby como quiera quiero en mi pasarela sabes que te espero no tengo problema y dinero menos pero si eres humilde encajas con el mundo entero Hoy te ve sin ropa despues de que mojes mi cama en mi habitacion Te ve sin ropa despues de que mojes mi cama en mi habitacion